Es mucha tensión que un aparatoso accidente se registró esta madrugada en Bogotá cuando una bolqueta perdió el control y chocó contra una estación de Transmilenio. El hecho causó pánico en el sector y la historia la registró nuestro Ojo de la Noche, los fines de semana, Valeria Navarrete. Tenemos reporte en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué originó el accidente y qué pasa en esta zona? Daniel, el accidente ocurrió aquí en la carrera 30 a la altura de la calle 47 aproximadamente, justo enfrente de la Universidad Nacional. Quiero que vean el panorama en estos momentos de lo que es el lugar donde se presentó el hecho. Al parecer el conductor de esta bolqueta perdió el control de su vehículo luego de esquivar otro incidente que se había presentado aquí en la vía entre una motocicleta y un particular. Al ingresar al carril de Transmilenio perdió el control del vehículo y se presentó entonces el volcamiento. En estos momentos, como pueden ver, hay un cierre parcial de lo que es la estación, está habilitado un solo carril y los funcionarios de Transmilenio se encuentran realizando verificación de lo que fue los daños materiales. Pero, ¿cómo fue entonces el incidente y cuáles son los detalles? Nuestro Ojo de la Noche, Valeria Navarrete, lo registró en el siguiente informe. Este era el panorama a las 5 de la mañana en la carrera 30 con calle 47 en el norte de Bogotá. Una bolqueta de arena se volcó sobre el carril de Transmilenio. Las puertas de la estación Universidad Nacional quedaron destruidas y se generó un trancón en la zona. El accidente al parecer fue causado por una mujer que cruzó la vía de manera imprudente. Un motociclista la atropelló y varios vehículos frenaron sorpresivamente. Entre ellos la bolqueta que al tratar de esquivarlos se fue contra la estación de Transmilenio. Por colarse en el servicio de Transmilenio se atravesó. Mi hijo venía por el carril del centro detrás de un vehículo y no la vio obviamente y él la atropelló. Él se cayó y una bolqueta que venía detrás se accidentó también logrando hacerle el quite para no atropellarlo. Yo venía a mi 70, entonces cuando yo veo que para un carro ahí y para el otro ahí yo no alcanzo a sacarla porque venía otro carro igual al lado. Según testigos en este punto se encontraban varias personas que esperaban el servicio de Transmilenio y se salvaron tras el impacto de la bolqueta. Vi un pocotón de humo y la muchacha que estaba aquí salió corriendo. El hecho dejó al motociclista y a la mujer que habría ocasionado el accidente lesionados. La gravedad de lesiones más de la señora que es un peatón, intentó pasarse el carril de la calzada a 30 hacia Transmilenio y fue arrollada por la motocicleta. Los articulados tuvieron que desviarse de lo que causó congestión en la zona. El llamado de las autoridades es a la prudencia para los usuarios para que no se presenten situaciones de este tipo nuevamente, que no se cuelen en el sistema. Las autoridades de Transmilenio han dicho que una vez terminen de realizar la verificación aquí de la estación, podrán dar un reporte sobre cuánto ascienden las pérdidas materiales. Me despido entonces desde el occidente de Bogotá, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.